Bien, seguimos en Chocope, precisamente con Edward Aguirre, integrante del Comité de Fiscalización en el Distrito de Chicama, para que nos informe sobre inconvenientes que se está teniendo en el sector campiña para poder dotar de agua a 10 familias. Amigo Guerra, gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Mira, nuestro pueblo de Chicama va a seguir así, de esta manera. Mira, qué triste es que este señor alcalde, Julio Pérez Cabrera, que no vea la necesidad, que es el punto fundamental, que es el agua, para nuestros vecinos de la campiña de Chicama. ¿Cómo es posible que cuantos años no le hayan hecho una red de agua para esa población, para esos hermanos chicameros? Esa es una pena. ¿Qué es lo que pasa? Que estos señores no son de Chicama. En el área de administración, me gustaría que hagas tú una investigación ahorita en la municipalidad de Chicama, cuántos chicameros tenemos trabajando en la municipalidad y cuántos foráneos que son de Trujillo, de otros lugares, que están trabajando en la municipalidad digital de Chicama. ¿Por qué? Esta es la consecuencia también que ha venido arrastrando todas las obras de nuestro distrito de Chicama, de nuestra población de Chicama, amigo Guerra. Si no recuerdas, Eduard, en una entrevista a inicio del año 2019, el alcalde manifestó que era muy difícil conseguir profesionales con el perfil que se requiere para poder llevar adelante esta gestión. Amigo Guerra, en Chicama tenemos buenos profesionales, de todo tipo de profesionales, de todo tenemos. Tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos ingenieros, tenemos constructores, tenemos toda la masa, sea Chicama, Chiclín, Sausal, tenemos toda la masa de profesionales. Hoy en día vas a la municipalidad de Chicama y encuentras pura gente que no lo conoces, amigo Guerra. No lo conoces. Imagínate ahora nuestra obra que está en pésimos condiciones, en arbitraje. No sabíamos hasta cuándo. Y este señor alcalde, Julio Pérez... Pero estaban anunciando ya las pistas y veredas. ¿Cómo van a construir, amigo Guerra, pistas y veredas, si hasta ahora no levantan las 139 observaciones que hemos detectado el comité de fiscalización de esta obra emblemática de 12.300.000? Esperar de 40 años y ahora ha pasado arbitraje, amigo Guerra. Definitivamente vemos el malestar del día a día de los vecinos, la polvarela, toda la contaminación que viene afectando. Así es, amigo. Y se está llenando la boca este señor alcalde diciendo por ahí que escucho, manifiestan que ya van a salir las pistas. ¿Cómo van a salir las pistas y veredas, pueblo de Chicama? Nosotros no podemos permitir, mientras que levanten las 139 observaciones que están mal hechas porque es una bomba de tiempo. Ese petar, esas redes, esas cajas domiciliarias. Están todos los desgracios. Vienen colapsando cuánto tiempo en Chicama. Usted mismo, usted como periodista, ven cómo está bien y colapsando esta obra mal hecha, mal ejecutada, amigo Guerra. Bien, por otro lado, señor Edward, veíamos las portadas. ¿Cómo se vienen promocionando? Que son los números uno en inversión de gastos. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Yo a veces siento una tremenda indignación por mi pueblo de Chicama. Igualmente una tristeza que hasta el día de hoy no vemos nuestros hermanos chicameros, chiclineros, ausalinos. Que nos demos cuenta, hoy en día, se vienen estas nuevas elecciones distritales, provinciales, se vienen departamentales. Quiero decirle a mi población de Chicama que tenemos que ser y ver realmente una persona que sea chicamera, honesta, trabajadora por su pueblo y que conozca. No es necesario que sea profesional, porque teniendo tus dos, tus tres buenos asesores, es suficiente, amigo Guerra, es suficiente. Entonces, quiero pedirle a mi población que mire cuántos años hace que la campiña no tenga un sector de 10 familias, ese es el colmo. ¿Y qué dice esto, señor alcalde Julio Pérez? ¿Qué dice? La problemática, señor Edward, es amplia en el distrito de Chicama. Los amigos mototaxistas que día a día se ven afectados con sus vehículos, ya que las condiciones, pues, es un desastre de estas pistas. Amigo Guerra, mira, ahora pasamos a lo que es de los mototaxis. Yo como representante y presidente de la Asociación Cristo Rey de Mototaxis, nos han enviado un documento pidiendo vigencia de poder, nos han pedido el RU, resolución, nos han pedido de junta directiva, relación de todos los afiliados. Lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar. Querían cobrar un costo demasiado elevado a la tarjeta de circulación, cuestiones de revisión técnica. Entonces, no es posible. Hasta el día de hoy, las calles, una desgracia llena de polvo, los paraderos abandonados, no tenemos señalizaciones, automáticamente hasta el día de hoy, amigo. Y así querían cobrar... No solamente, señor Edward Chicama, sino Chiclín, el ingreso principal. ¿Cómo lo vemos? Amigo Chiclín, imagínese esa calle principal de la Gran Vía, donde está esa recta, donde está desde el Colegio Inca Garcilaso, toititito de huequería. Hasta el día de hoy, sea regidores, sea señor alcalde, esos señores gerentes de obra, imagínese cómo lo están dejando nuestra población. Esto ya parece una población abandonada, nuestro pueblo de Chicama. Nosotros los hermanos mototaxistas, ya estamos indignados, ya estamos tomando un día muy... Ya le avisaremos, porque queremos hacer un plantón en la Municipalidad Digital de Chicama, porque ya basta de tanto abuso, que hasta el día de hoy son cuatro años, señor alcalde Julio Pérez Cabrera, son cuatro años que hasta el día de hoy no ha arreglado absolutamente ninguna calle, sea Chicama, Chiclín. Sausal, igual, huequería por todos lados, lleno de pueblo. ¿Usted cree que con esa arena que ha llegado a extender va a venir a engañar a la población? La gente ya se dio cuenta, ya se cansó, amigo Guerra, ya. Ya se cansó. Por eso, hermanos mototaxistas, tenemos que unirnos y no permitir más abuso de estos señores alcalde Julio Pérez. Y estarían robando un plantón. Exactamente. Posiblemente vamos a hacer un plantón, porque hasta que arreglen estas pistas, estas calles que están hechas una desgracia, esos paradeos, ni señalización por las calles. Toda una desgracia, amigo Guerra. Muchas gracias por la entrevista.